buenas tardes amigos y suscriptores de youtube ahora vamos a ver el unboxing de iphone 14 el normal el rojo miren esta belleza aquí hay nuevos colores pero bueno yo creo que quiero el 14 para compararlo con el 13 para ver la real diferencia aunque hicimos una comparación de lo que fue las especificaciones es bueno compararlo así miren qué belleza lo que tenemos aquí el iphone 14 normal rojo guau este un rojo fuerte o sea miren esto de aquí abajo es rojo y miren ahí la diferencia es un rojo muy muy fuerte el que vamos a encontrar aquí vamos a quitarle esto y parece un iphone mini señores parece un iphone mini cuando estás aquí al lado de estos grandes imagínate miren hay el 14 y el 14 el 14 pro max y el 14 que el 14 pro es del mismo tamaño si se fijan miren la caja el dispositivo es del mismo tamaño o sea y ahora solamente hay 22 versiones una pequeña y una grande anteriormente eran tres estaba la el mini el normal que habían dos de tamaño 6.1 esta pantalla es de 6.1 y estaba también el pro max vamos a ver aquí la configuración inicial en verdad se siente raro está esta cámara trasera así vamos a ver en inglés y un aire y configurarlo manualmente ahí están señores el iphone 14 el normal este es el producto red y de la versión 14 pro no hay producto red ok así que si tú quieres apoyar en contra del sida te tienes que comprar pero en verdad me gusta este rojo y lo peculiar de esta versión que no tiene sin car pero este es el rojo yo les recomiendo si usted no sabe por cuál irse si el 14 o el 14 probó el 14 pro max en verdad hay mucha confusión con este teléfono en esencia en esencia el dispositivo es el mismo en esencia el dispositivo es el mismo que el 14 tiene hasta el mismo procesador pero tiene algunas cositas el modo action mode que si lo tiene y dice que es un poquito más rápido si el a 15 y el a 16 no son tan diferentes que será la 15 y el a 15 o sea no va a haber una gran diferencia yo de todos modos lo compré para mostrárselo aquí lo que yo le puedo decir es que si tiene un modo de vídeo tiene el action mode eso es lo que vamos a ver diferente aquí fíjate action mode on action mode off eso es así como que lo primordial que vamos a encontrar en este dispositivo un dispositivo muy muy similar y aquí es donde yo digo que caen los memes porque el dispositivo es literalmente el mismo no solamente por fuera sino que también por dentro este año le pusieron el mismo procesador a que un poquito más rápido pero todos sabemos que del procesador a 15 a la 16 la diferencia no es así que tú digas wow qué gran diferencia o sea a mí me gusta el pro es más por el la isla dinámica que otra cosa el 14 yo creo que hasta una mejor opción es el 14 pro si no quieres gastarte los 100 dólares extra por el 14 pro más mi gente díganme aquí abajo que ustedes piensan esto ha sido todo por el unboxing miren esta belleza aquí marciano tec cierra sesión